¿Quién no ha sembrado algo en su casa alguna vez? ¿Y quién cuando niño, un huerto escolar o algo así? ¿Cómo que decía? Ahora están de modas en las escuelas. Ya si te agrao citar a Martí, va a estar muy fuerte en el mismo noticiero. ¿Cómo era tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol? No es en ese orden, pero más o menos en esa... Aquí empieza por el huerto escolar, en el colegio Royal Palm Elementary. Mentor School, por ejemplo. Adriana Navarro estuvo por allá. ¿Cómo les va con eso, Adriana? Bueno, pues la verdad es que bien, pero por lo que has dicho, creo que tengo alguna cosa pendiente. Esto del árbol me falta, así que tomo nota a cabo. La verdad es que hoy en día muchos niños están más familiarizados con la comida rápida que con la comida que proviene del campo. Así que algunos colegios están llevando a cabo un proyecto muy interesante sobre comida saludable. Vean. Dicen que la mejor manera de aprender es involucrarse en la tarea. Y eso es precisamente lo que han hecho más de 125 voluntarios, entre padres, estudiantes y profesores, del colegio Royal Palm Elementary School, donde han plantado un huerto con todo tipo de alimentos. Fresas, manzana, naranja y uvas y tomates. Increíble, lo han aprendido los niños de nutrición, de comer más saludablemente, muchas actividades de matemáticas, de ciencia. Este programa sobre comida nutritiva va destinado a que los estudiantes aprendan en primera persona a plantar alimentos, cuidarlos y recolectarlos para luego comerlos. De la huerta al estómago. Así que más sano, imposible. Las plantas que estamos sembrando son plantas que crecen aquí en la Florida, en la ciudad de Florida, con la temperatura que tenemos aquí. Es bien divertido. Además, los estudiantes pueden llevarse frutas y verduras a la casa y también se utilizan en la cocina del mismo colegio. Es hasta más rico, porque es sembrado, no tiene nada de pesticide. No podemos olvidar que la obesidad infantil se ha convertido en una epidemia. Y este tipo de programas les ayuda a entender, tanto a los estudiantes como a los padres, qué comidas son las más sanas y cómo lograrlas desde su mismo colegio o sus casas. Está bien y recuerden que la comida saludable siempre debe ir acompañada de ejercicio. Ahora seguimos con más noticias.